Atacando la pelota, Novera la viene buscando para el conjunto de Fénix Nacho Sosa, Sosa para Ayes, detaco, a lo tirocampo, viene Y está, sol rebote, Núñez, gol, gol Gol de Fénix, gol de Fénix Núñez, Richard Núñez Entró para empujarla con pierna derecha Habrá que ver la posición de Ayes cuando la rebota sobre la derecha Después la hizo bien al conjunto de Capurro Que había tenido chances, pero le había perdonado la vida Al conjunto de Nacional, ahora por derecha Tiraron al medio, el útil fue para Ocampo Ocampo remató algo mordido Y Chasso dio rebote como pudo La pelota le quedó a Richard Núñez Que tuvo que empujarla, llegando por el segundo palo Y Fénix a los 32 y medio Se pone a ganar en el parque Baldazo de agua helada Y muy salada, eh En estos tiempos que corren Para que Nacional pierda ante su gente En el parque 1 a 0 Richard Núñez lo hizo Señores, un contragolpe letal del conjunto de Capurro Para llegar a la apertura del canteador No pudo y Chasso que dio rebote Apareció Richard Núñez para conectar cortito Y mandar la pelota al fondo del arco El momento que Nacional parecía despertarse Lo acostó de un bofetazo Fénix Nacional está perdiendo en el parque Son 3 puntos más que dolorosos Lo que está dejando el tricolor en su casa Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal